Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os vamos a estar contando cómo de manera didáctica podéis terminar enfrentaros a Jax. En este caso nos encontramos con un hombre que tiene más de 400.000 puntos de maestría aquí, así que creemos que con esto nos servirá más o menos para hacernos una idea de cómo van a terminar jugando contra Poppy, ¿vale? Lo primero de todo que siempre os termino recomendando es que analicéis la partida de manera objetiva. Bueno, aquí yo simplemente hago un pequeño vistazo acerca de lo que tenemos en bot. Tenemos una botla muy atípica, los dos no llevan ni tan siquiera ajeal, o sea, los dos llevan in it, por eso también les dejamos seguir ese mensaje. Pero vamos a ir a lo que es verdaderamente importante para nosotros en top, ¿vale? Primero de todo, antes de presentarnos en la liga de top, tenemos que identificar las debilidades y fortalezas de Jax. Jax es un campeón que por mucho que anden diciendo la gente, es muy bueno en early, es muy bueno en mid y aún es mejor en late. Es un campeón que escala muy, pero que muy, 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 muy bien. Así que desde el principio, ya que Poppy tiene la W que le puede contrarrestar el salto con ella, tenemos que hacer un muy buen trabajo para que él no llegue a farmear y no llegue fuerte a las otras fases de la partida. Lo más importante es que tengamos en cuenta que nuestra W tiene alrededor de un cooldown a nivel 1 de 24 o 23 segundos. Su stun también está alrededor de esa misma marca, así que tendremos que ir alternándola conjuntamente, o al menos ir usándola a la par que él, para que él no nos stunee, no nos esté haciendo intercambios de golpes gratuitamente, ¿vale? Primero de todo, aquí yo lo que me quedo esperando un poquito, intentando dar falsa información de que ya ha empezado por el azul, porque aunque muchos junglas terminen a lo mejor empezando por el azul o por el rojo, a veces va bien dar mala información porque así no juegan tan agresivos. Aquí ya veis que Jax, a diferencia de Poppy, Jax ya empieza directamente con el stun. Si veis que empieza a castear lo que yo denomino el paraguas, simplemente echad, echaros hacia atrás, así también los minions una vez os haya pegado os ayudarán, y él recibirá más daño del que estaréis recibiendo vosotros. Segunda cosa, hay que respetar mucho los intercambios de niveles. Si veis que se da mal el caso, que os pasa como ha pasado a mí, que ha subido justamente a dos, ha saltado y nos ha tirado la E, intentad pues yo que sé, cubriros con la falta de visión que hay en los arbustos, que eso también ayuda a no recibir tantos golpes. Vale, pues visto esto, que es algo que ya va sucediendo en muchos vídeos, respetar los niveles, estar curando, respetar los cooldowns, es importantísimo guardear. Es importantísimo también que castigueis siempre que Jax vaya a intentar dar el último golpe a un minion, que le intentes castigarle de la misma manera que él haría cuando estáis farmeando, ¿vale? O sea, utilizar sabiamente vuestra habilidad, vuestra Q, para las quitear minions y también para castigarle a él. Esa tanqueta y ese minion en concreto se podrían haber castigado un poquito más, pero no importa. Además que mirad, nuestro jungla ha terminado tomando un patín aquí muy irregular. Ha terminado tomando un patín muy irregular, ha ido a invadir directamente al Nuno, parece ser que le ha salido bien, y es importante que al menos nosotros, no digo aquí que toméis la prioridad de la línea, porque está siendo un poco difícil, pero siempre que podáis intentar tomar la prioridad de la línea, porque como os digo, como os digo, Jax es un campeón, que la gente dice siempre, bueno, es que Jax en early es una absoluta basura, es una absoluta mierda, es mentira. Jax en early bien usado, es muy bueno, es muy bueno y bastante relevante, que si él sabe encontrar vuestras flaquezas, yo quise imaginaros, él gasta el stun, o al menos él os termina entrando con el stun, y vosotros no gastáis la vida blinde, conseguís distancias, os van a hacer intercambios de golpes muy severos, y probablemente os terminen expulsando de la línea antes de tiempo, haciendo que perdáis, ¿vale? Lo importante es que siempre hay que os vaya a stonear, toméis distancia, y bueno, simplemente es eso, si no tenéis la W, no os sientéis seguros, quídanos atrás, no importa sacrificar unos cuantos minions en una partida, es mucho más importante una muerte que corresponde, que vosotros no estéis presentes, y que le deis a los otros 200 de oro, que yo que sé, 200 o 300 de oro, que se puede llevar simple y llanamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora mismo aquí también gracias al gankeo de G, porque hay que decir que a veces hacer presiones, hacer presiones es bueno para que intentéis apoyar, pero también, de alguna manera, en las fases más tempranas del juego, si es el otro el que hace presión, el jungla os puede venir a ayudar tranquilamente, si está haciendo el minimapa, ¿vale? Así que, según como veáis vuestro modo de juego, o según como os encontráis de cómodos, no pulseáis o pulsead, pero yo lo que recomendaría siempre es intentar conseguir un poco la presión, y meter algún que otro guarde más en la posición en la que os encontráis. Vale, ahora mismo, pues es muy importante marcar que Jack no está en top, porque lo más probable ahora mismo es que está ruameando, y ahí lo podéis ver, también hay que decir dos cosas, terminamos, terminamos marcando que ha desaparecido en un momento como muy, entre muy, se diría tardío e incongruente, porque es que en ese mismo momento las plantas no salen hasta, o sea, la planta de la cual él se puede curar no sale hasta el minuto 6 y algo, 6 y 15 o algo así, pero es que tampoco no era, o sea, el mero hecho de que él se fuera a hacer roaming aquí tampoco no cobraba mucho sentido, cierto es que la casopeya también estaba muy adelantada, y todos los jugadores que no toman visión en el medio, en los laterales, se les castiga, y ahí la han castigado por no tener nada de visión, no hagáis tampoco caso a los pins tóxicos porque no ayudan en nada, y lo importante es que vosotros como jugadores os terminéis centrando, os termináis centrando y termináis mejorando, y bueno, más allá de lo que os puedo estar diciendo de castigarle cada vez que vaya a las gitear, desgastándole con la Q, también podéis intentar, ahora ya que lo tenéis debajo de la torre, empezar a utilizar todas esas embajadoras, todas esas pasivas, enterárselas a él, y ya veréis como lo vais a estar desgastando lentamente, pero va a ser muy efectivo para hacerle el último DBO, llevado una situación continua debajo de la torre, tengo que decir una cosa y es que me vais a disculpar, y es que este vídeo no tiene sonidos base, quiero decir, no vais a escuchar a la Poppy como termina metiendo golpes y demás, porque tuvo un problema con las pistas de audio, y estoy intentando arreglarlo para que los vídeos en el futuro no me salten problemas de copyright, ni nada de nada, ¿vale? Así que por el momento, bueno, espero que estéis siendo ameno, y que aprendáis conmigo, yo también pueda aprender en caso de que me queráis dejar algún comentario en la caja de comentarios, y bueno, ya lo veis aquí, Yo ahora mismo, ya estamos llegando a un nivel que estamos intentando alternar la embajadora, la embajadora de hierro, estamos alejándonos ya cuando nos está retirando el stun, aquí no le podemos concatenar el resto de habilidades porque nos faltaba un segundo en la Q, pero es que, en serio, no lo podéis hacer mejor que, como se está enviando ahora mismo, porque es que hay dos cosas muy importantes, una es que por ejemplo, un personaje que lleva Ignite siempre va a jugar para matarlos en early, haciendo que quizá vuestro TP no sea tan interesante, y no podáis manejar las oleadas decentemente, pero si utiliza TP, y nada más volver con el TP, le estáis volviendo otra vez, le estáis mandando nuevamente la base, quizá, bueno, no os lleváis la experiencia en la hora de haberlo matado, pero es muy, 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 muy útil. Hay otro punto, hay otro punto que también os recomendaría, nunca os pongáis muy nerviosos a la hora de querer divear a alguien, este Jax me está tentando, aún tiene las pociones, por eso está recuperando mucha vida, pero en el momento ya que se le van a terminar las pociones de corrupción, es cuando estará completamente débil, o cuando se exponga con la pared de la torre, así que ya os digo, simplemente haced acoplo, o haced vista de la cantidad de minions que está perdiendo, ahora mismo llevamos una diferencia tan notable de 30 minions, 30 minions a mi parecer es como que él ha muerto otra vez, y además, no es solo la diferencia, sino que, yo estoy formeando perfectamente, estoy formeando perfectamente, estamos consiguiendo también generar presión, o sea, el ser a un jugador agresivo en la línea, termina generando una presión psicológica para el jungla enemigo, y para el top laner, si el jungla no le ayuda, probablemente termina enfameándose, termina jugando en general, ellos mucho peor, así que, bueno, también llegará un momento que tendréis que extrapolar, esta ventaja, llevarla a otros carriles, pero de momento, este, digamos que es el verdadero ejemplo, de cómo se tiene, bueno, esto que estáis viendo en pantalla, ahora mismo, no es el verdadero ejemplo, de cómo se tienen que hacer las cosas, porque aquí no sé qué estaban haciendo, ni el nautilus, ni el yasú, o sea, bueno, esto no tiene, la verdad es que a veces, no sé, me da vergüenza, ver que algunas cosas se dan en estos celos, pero no pasa nada, vamos a lo que nos importa, directamente, ahora nosotros, nos hemos hecho las botas, el recuerdo de Bami, el brillo, me he terminado haciendo el brillo, porque como no podemos entrarle a Mele, mucho rato, y ya que si está amarrado a la torre, vamos, es que está cagadito, como está amarrado a la torre, vamos a hacer que cada vez que le vayamos a lanzar la embajadora de hierro, esté potenciada con el brillo y con la garras del inmortal, y vais a ver que le quitaremos una auténtica barbaridad, no vamos a necesitar media hora para matarlo, no, 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 lo mataremos prácticamente a distancia, y aquí ya veis como nuevamente, si él por ejemplo termina errando, si él termina errando la entrada, de cuando nos tiene que hacer el intercambio, por ejemplo, un error muy común que comete mucha gente, es empezar a pegar a Poppy, o estar pegando a Poppy, mientras tiene el escudo de la embajadora de hierro, si estás gastando habilidades en intentar destrozar un escudo, que ni te va ni te viene, la verdad es que no es muy inteligente, y aquí ya lo vais viendo, lo que digo, vamos alternando la embajadora, la recogemos, y veamos cuando es oportuno con la E, incluso si hubiera faltado un poquito de daño, aquí era bueno también tirar la R, pero no hizo falta, y bueno, en general, yo me hubiera gustado, pues quizá, matizar un poquito más en esta partida, acerca de los movimientos que está haciendo el jungla, la bootlane y demás, pero ya os fijaréis, que es importante para todas aquellas partidas, que vais teniendo una ligera ventaja, que a la que destruyáis alguna torre, empecéis a tomar objetivos, o empecéis a tomar farmeo del enemigo, y ahora mismo está en la zona del cangrejo del heraldo, porque prácticamente, ahora se lo puede estar tomando con mucha calma, ya que casi está medio generando presión, yo también estoy en top, no hay ninguna amenaza presente, ya lo veis, indirectamente no hay amenazas presentes, marcamos de que no están, y ahora, pues bueno, tenemos una ventaja de oro con Jax, que sabéis mal, tenemos un farmeo buenísimo, 104 minions al minuto 11, para mí, considero que es una marca espléndida, y ahora mismo estamos viendo, cómo están gankeando la bootlane, dejamos bien la oleada, nos separamos también un poquito, para que Jax no me stune, y al menos ahí no me tenga ambición, y termino utilizando el TP, sé que es un TP bastante tardío, pero al final, al final, si tenéis el flash, siempre pensad que cuando la gente huye, les da igual por dónde se tienen que meter, y muchas veces terminan metiendo en paredes, así que es bueno, además, Nautilus tiene mucho CC para seguir en estos gankeos, y es por eso que es bueno, siempre que analicéis las partidas, habrá veces combinaciones de bootlane, que no son nada buenas, reteniendo el enemigo, y otras tantas, pues que tendrán mucho daño, pero si llegáis, a lo mejor ya se han ido, vale, entonces, quedaros con eso, siempre y cuando, a lo mejor tengáis el TP, lo veáis oportuno de utilizar en bot, también si lo consideráis, decirle por el chat, al super aliado, oye, ponme una war, en un sitio estratégico, que nos vaya bien, quizás en los segundos arbustos, por detrás de ellos, ya os digo, los segundos arbustos, esos son muy buenos, porque a veces están puseando la torre, y no se enteran, la verdad es que no se terminan enterando, de que estáis entrando por detrás, por cierto, por si no lo sabéis a estas alturas, podéis cancelar la vinculación de Yumi, con la W de Poppy, se puede cancelar la vinculación de Yumi, así que si ella se desvincula, e intenta entrar a otro campeón, se va a quedar 6 segundos expuesta, y Yumi es super, super, super débil, y bueno, ahora aquí ya veis, nuevamente, nosotros seguimos sacando ventaja, de la embajadora, del escudo, es que bueno, digamos que ya, ahora mismo Poppy tiene tantos Power Spice metidos, que Jax, es que no, es que no nos puede quitar prácticamente vida, y si obra mal, lo terminamos castigando más, y lo terminamos mandando la base, el guantelete, es un objeto de defensa, y de daño, buenísimo, podéis garantizar la distancia, hacer daño, o sea, aumenta vuestro daño, cada vez que iráis la embajadora, y también los golpes normales, y es que es perfecto, además, el charco de hielo, este que dejáis a los alrededores, y luego os hacéis más armadura, también aumenta, este hace más grande, y bueno, aquí ya lo veis, que está pasando una teamfight abajo, y nosotros nuestro deber, ya que no podemos hacer nada más, que bueno, no podemos ir con TP, lo que hacemos directamente, es cancelarle el TP de Jax, podéis cancelarle el TP, con, la E de Poppy, aunque os exponéis, en este caso, meteros debajo de la terra, o lo podéis hacer con la R, para más seguridad, simplemente empujándolo, ya desentendiendo, y en este caso, ahora, yo lo que estoy haciendo, es, tengo tantísima ventaja, que sí que Jax, directamente no me puede contestar, aunque me esté haciendo, los minions de la jungla, o sea, tengo tantísima ventaja, que le estoy quitando recursos, al jungla enemigo, y mientras tanto, también me estoy formeando, las oleadas de top, y esto, es lo que tenéis que hacer, siempre y cuando, tengáis ventaja, sed listos, las partidas, se ganan por diferencia, de oro, de experiencia, y de, bueno, de microstrat, bueno, el micro es como vosotros, gestionáis y jugáis vuestro héroe, pero directamente, si les dejáis a ellos, en recursos, los dejáis varios niveles, por debajo, es que, aunque vayáis solos, a una línea, a lo mejor os podéis hacer a los dos, y habéis visto, que incluso, casiopeya, ha sido más perrilla, un poquito, y ha terminado, tomando el rojo, ahora, bueno, también va a tomar el azul, que es bueno, que termina tomando, nuestro azul, pero, vais viendo, como en este caso, se va gestionando, la toma de objetivos, es decir, que se pilla en medio, le va muy bien el azul, pero tener el rojo, incluso hace, que se empieza a pillar, al millenar, no se le puede escapar, y eso es bueno, mirad incluso, si es como va a mirar, a ver si está el rojo, y dice, madre mía, me lo acaban de robar, directamente, es que, pensad, pensad una cosa, que es muy interesante, siempre cuando, un jungla vas, un jungla, y ve que no hay nada, por hacer, se desanima, si incluso, un tomliner, está buscando, qué hacer, porque a veces, también se puede aprovechar, de los recursos, de la jungla, y no encuentra nada, también se frustra más, y al final, pues habéis visto, como una partida, poder ser estompeada, sin haber roto, nada, de la base madre, porque es que, se han visto, superadísimos, en cuanto a recursos, espero que este vídeo, para un futuro, si os encontráis con otros, Jacks, sea de referencia, y que un día más, hayáis aprendido, muchas cosas, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao, chao. Chao. Chao.